Buenos días y bienvenidos a conocer la información meteorológica de cada una de las regiones del país. Precipitaciones de moderada intensidad se pronostican en el sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar. El archipiélago seguirá bajo el dominio del tiempo seco, por lo demás se espera que el cielo isleño presente nubosidad ligera. La actividad irá en aumento en el Pacífico, pues se estiman nubes y lluvias importantes en el occidente de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, el centro y occidente de Chocó. Pocas serían las lluvias que visitarán los Andes. Las más notables se anuncian en el suroccidente de Santander, occidente de Boyacá y suroriente de Antioquia. Viajamos hasta el oriente, donde tendremos una mañana con muy poca nubosidad y por lo tanto mayormente seca. El sur del país se prepara para un inicio de jornada inusual, pues no se advierten lluvias en el territorio amazónico durante la mañana. La capital se despierta con condiciones parcialmente nubladas y con predominio del tiempo seco. En este segmento les presentamos un breve resumen de las alertas. Sigue activa la alerta por niveles bajos del Río Negro a la altura de los municipios de Nimaima y El Peñón, en Cundinamarca. Alerta roja en el Caribe, el Archipiélago, Chocó, Valle del Cauca, Los Andes, Arauca y Casanare debido a la alta probabilidad de incendios. En Nariño, Cauca, Norte de Santander, Rizaralda, Caquetá y Putumayo, se activa la alerta roja por deslizamientos. Alerta moderada se emite en el oriente del Caribe por altos valores en el viento y oleaje de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.